Hola, hola, sean bienvenidos a nuestro programa Secretos de Cocina. Este es un programa que realizamos para que ustedes y su familia aprendan a hacer las mejores recetas de una manera fácil y deliciosa. Nos encontramos en la fábrica del crepe, un restaurante especializado en preparar estos productos. Hoy estaremos preparando el crepe ropa vieja. El ingrediente principal de este plato es la carne, pero ¿ustedes saben de qué otras maneras podemos utilizar este ingrediente en otros platos? Aquí les mostramos. La carne es un alimento alto en contenido de proteínas, es por eso que es consumido en todo el mundo. Aquí en Secretos de Cocina te enseñaremos tres recetas fáciles, deliciosas y caseras para que prepares en tu casa. La primera de ellas es la carne desmechada, que lleva como ingrediente morrillo sobre barriga, salsa negra, laurel, jugo de naranja agria, plátanos maduros, huevos batidos, sal, pimienta y aceite suficiente para freír. La segunda preparación es carne de res en salsa, con ingredientes como 2 tomates, 2 cebollas de huevo cabezona, 5 gramos de bola de res y 100 gramos de aceite de oliva. Para finalizar, tenemos la receta carne de res con salchichas a la cacerola. Sus ingredientes son carne de res, salchicha de pollo, mostaza, zanahoria, papas medianas, salsa de tomate y costilla. Continuamos con los ingredientes, lo que son los vegetales, repollo, tomate, pimentón y la cebolla cabezona. Estos vegetales ya previamente salteados con aceite, balsámico y salpimienta. Le colocamos cebollita. Y hoy les voy a enseñar a preparar un crepe de ropa vieja. La ropa vieja es originaria de Cuba, es una preparación típica de ellos, muy deliciosa y obviamente para toda la familia, para niños, para adultos. Y es un producto que se puede comer en cualquier momento. Estos vegetales ya salteados lo que hacemos es de pronto bajar un poquito como el picante de la cebolla y el pimentón, pero obviamente sin perder las propiedades. Y esto lo que es, hacemos ya colocarle la carne. Y con esto ya cerramos el crepe para ya colocarlo en el plato. En la fábrica del crepe lo que hacemos es acompañar nuestros deliciosos crepes con la salsa criolla o lo que les llamamos nosotros hogado. Y continuamos en la fábrica del crepe. Este es un restaurante especializado en realizar estos productos. Hoy preparamos el crepe ropa vieja. ¿Estoy bien? Correcto. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir de este plato? Bueno, en la fábrica del crepe tenemos un punto adicional que es colocarle nuestro famoso hogado o ayuno para que nuestro crepe quede un poco más mojado, más húmedo y que es delicioso. Bueno, en nuestro programa hoy vamos a invitar a la nutricionista. Ella nos va a explicar cómo es comer sanamente, equilibradamente, donde nos enseña cómo hay que mezclar la harina, los vegetales y la proteína. Aquí está. Hola, muy buenos días. En el día de hoy quiero hablarles sobre la importancia de las proteínas en la alimentación. Recuerden que todos los grupos de alimentos son igual de importantes, no siendo ajeno la proteína. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son, es un macronutriente que ayuda a la regulación de los sistemas y a la cicatrización de los mismos. Ella es el grupo de alimentos formadores. ¿Cuáles son las proteínas? Están las carnes, están los lácteos y está todo el grupo de alimentos que contienen tanto proteína animal como vegetal. Es súper importante que todos sepamos que las proteínas, los carbohidratos y las grasas se deben consumir de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Recuerden que este manejo debe ser completamente individual. Las proteínas deben oscilar entre el 20% o el 15% del valor calórico total de un paciente. ¿Qué quiere decir? Que esto equivale más o menos a decir que cada paciente debe consumir entre 1.8 a 1 grado de proteína por kilogravo de peso. Es decir, si usted pesa 60 kilos, usted debe consumir máximo 60 gramos de proteína. Por eso es importante que nosotros cuando vayamos a hacer adición de proteína, en el caso de los deportistas que hacen adiciones o modulaciones de proteína para el aumento de la masa muscular, sean direccionados por un profesional de la salud. Muchísimas gracias a nuestra nutricionista, Claudia Martínez, por esa muy buena información, esas excelentes recomendaciones. Yo me quedo aquí comiendo este delicioso plato. Ustedes no olviden visitarnos siempre, estar pendientes de nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao. Chao, chao.